Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De llamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Dígale a ese bobo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí te quiero decir Hola perdida, suizo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, suizo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque tu amor así no se olvida Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento que nos conocimos Esta noche pensando en que otros me pasé Andas perdidas, pero ahora la encontré Dando vueltas, vuelto para ahí Como parece que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya, estoy feliz Y recordad que bebo estar contigo Y sé que yo no así Y veré No te deten con alguna crisis Como llego para quien estoy Tickie Aparecer Quiero verte No te hagan la crisis Sí que me querés atender Por más que tenga fama De llamar a mi ex ¡Hola! ¡Hola, perdida! Soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía Porque el amor así no se olvida ¡Hola, perdida!